Los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes en redes sociales, como son acoso, sexting, grooming, ciberbullying, difusión de contenidos sexuales sin consentimiento y pornografía infantil, han registrado un mayor incremento de acuerdo con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, estos crímenes representan apenas 5% de los 3.000 reportes mensuales que ingresan a dicha unidad. Este tipo de delitos han registrado mayor incidencia entre este sector de la sociedad, debido a que la pandemia por COVID-19 hizo que muchos migraran sus actividades a Internet. Los ciberdelincuentes han encontrado la manera de iniciar un siglo de persuasión con niñas, niños y adolescentes para obtener información y utilizarla para chantajes, extorsión, amenazas y, en algunos casos, concretar encuentros físicos, explicó Elizabeth Melchor, especialista y policía adscrita a la Unidad de la Policía Cibernética. Facebook, Instagram, TikTok y Juegos en Línea son las principales plataformas en donde los menores de edad están en riesgo de ser víctimas de un delito. Y es que todo comienza con un ciclo en el que los delincuentes se ganan la confianza de los menores y adolescentes a través de cuentas o perfiles falsos, en donde terminan incitándolos a enviar fotografías con contenido sexual o de diferente índole, que inevitablemente terminen en la Comisión del Delito de Pornografía Infantil. Antes se podían encontrar grupos de Facebook, además de otros espacios como páginas web, las cuales eran de fácil ubicación para las autoridades. Sin embargo, ahora hay puertas de entrada en redes sociales como Telegram y WhatsApp, donde las cadenas son más grandes. Elizabeth Melchor reconoció que hay un catálogo amplio de otros delitos que se pueden desencadenar, como secuestro, trata de personas y obligar a los menores a la venda de drogas. La policía aseguró que con la caída de las redes sociales el pasado lunes, los usuarios no están en riesgo de perder información o que haya sido utilizada para la comisión de delitos. El lunes, cuando se registró un apagón en las redes, la policía realizó un monitoreo y no registraron reportes de incidencia delictiva de ningún tipo, ni tampoco reportes de usuarios, ya que explica que el robo de información puede suceder haya o no un apagón de redes y puede darse en cualquier momento a través de una cadena o un sitio falso.